Que sabor tendrá mi nombre Que me traen de boca en boca De boca en boca Baja larga estoy bien sobre Sé que dirán ya no me importa Ya me vale verga Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Que sabor tendrá mi nombre Que me traen de boca en boca De boca en boca me traen Baja larga estoy bien sobre De la fila Que dirán ya no me importa Ya me vale verga Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Hay muchas dudas sobre mí Solo espero que me pregunten Ese que te presume Yo soy el que te les hurte Y no vengan a dar los panochones Ni me busquen A pesar de las caídas Sigue pegando el rey duque No estoy aquí porque quisiera Y aunque así lo fuera Ta cabrón anda rifándose la afuera Nadie conoce el motivo por el cual Nadie Dejé atrás todo el pedo Y nos pusimos a jalar Me alejé de mi familia Pa' que no me los molesten Pero quiero que sepan Siempre los tengo en la mente Me fui a lo fácil ¿Quién dijo que esto era fácil? Me he ganado lo que tengo ¿A poco pensaron que es gratis? Empecé a hacer cosas Que nunca pensé que haría Y conocí personas importantes ¿Quién diría? Me fue mejor en la calle Y esa escuela así te marca Así como también Me alejé de gente falsa Una sonrisa en mi cara Nunca les demuestro miedo Y me vale 20 kilos Yo también soy de refuego A varios se los demostré Pero no más así que quede Siempre traigo a la mano Un fierrito pa' defenderme Esa voz temprana mi nombre Que me traen de boca en boca Pa' jalarme estoy bien sobre Sé que dirán ya no me importa Ya me vale verga Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Ando bien pilas Con mi carnal Ezequiel Pérez Yo sé se preguntaban Entre ustedes Si es que pegamos machín Yo sé que me saco el dedo A varias ranas Aquel día Chile las dejamos viendo Ya me han tumbado Pero fue por los relajes Porque ven que voy subiendo Y les molesta que eso pase Me vieron caer como coco Y no me agüita No es pa' tanto Te regalo unos boletos Miren como me levanto Y a mi princesa Va a tener todo conmigo Yo calo tranquilón Pero anduve en el peligro No más pa' que mire Que aquí no va a batallar Lo que quiera que lo pida Que yo me voy a encargar El Martín Sánchez Ya sabes Acá la Hydro Hoy yo me arrimo Ya sabes Que yo le caigo El Rafa y el Hormelas En las trocas levantadas El Alan Amador En las buenas Y en las malas Pura familia En este pedo Es otro rollo Mi tío el 14 Siempre me brinda su apoyo El Diego y el Colunga Se arriman Si se los pido Luis Chapa Es otro vato Que nunca culea conmigo El Tavo bien pilotas Ese vato es más que amigo Ya sabes Que lo aprecio Como si fuera mi tío Albergazo El Primo Duque Fajada Su 4 o 5 Los cuernos de madera Que retumban Bien por ninguno Que sabor tendrá mi nombre Que me traen De boca en boca De boca en boca Baja la rio Estoy bien sobre Sé que dirán Ya no me importa Ya me vale verga Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Sé de contrabando Yo sé lo que traigo Tengo pa' responder Aunque me miren liviano Y ahí quedó raza Es el comando Es contigo Ya tú sabes El pinche macabélico Pa'l Rey Duque La del Yoto Es el pinche macabélico El rapero belicoso Ya saben que aquí No hay pa' allá Rey Duque La dos El comando exclusivo Que sabor tendrá mi nombre Que me traen De boca en boca De boca en boca Si te das Jefe lo que traigo Gracias.